Oye, yo quiero una mujer que sea peso completo y una plaquita a ver quién tiene mejor el movimiento. Una, tres, vamos a ver. Raka, raka, raka. Oye, raka, 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 raka. Tremate. Raka, 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 raka. Esto es un perreo de esos que te vuelven loca. Esto es un perreo de esos que te vuelven loca. Esto es un perreo de esos que te vuelven loca. Lento, 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 lento. No me juegas, no me juegas, no me juegas. Este es un perreo de esos que te vuelven la boca. Este es un perreo, no me juegas, no me juegas. This is a new day. Y me dice Boppy. Pero si le ponen la. This is a new day. Y me dice Boppy. Estás escuchando a DJ Lee. ¿Dónde está la Ceci soltera? ¿Dónde está la Ceci soltera? ¿Dónde está la Ceci soltera? Yo vivo con esto que dice. Y me dice Boppy. Ay, Boppy, 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 Boppy. Y me dice Boppy. Soy en dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear la vida en corta. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No es solo. No, no, que es muy. Ay, paraí en la terraza. Ay, no va' a ver nadie de mi casa. V loop. 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 V topo. V loop. NETia. V loop. V loop. Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora tú cambió Carrella, marido en la botella Maltrato, se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora creo que algo cambió Carrella, marido en la botella Mantraba el maltrato, se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cala, 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 cala Este momento Mami que tú quieres, aquí llego tu tiburón, 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 yo quiero especial, 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 Son más de las doce, nos fuimos de Rose, hoy voy a los locos, ustedes me conocen, reggaeton de Tego, pa que se lo gocen, saben quién es Barbie, lo es Pesanta Jose. Mami. 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 Después de estas canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Que qué problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide güey que hasta que se agote Y si lo prende sigue que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Oh, vieja Hazle caso si no te estrella Oh, vieja Oh, vieja Qué problema es culpa de ella Oh, vieja Escuchas a DJ Paul No, vieja Chiepe No, vieja Cue Gracias por ver el video